Bueno, en realidad, de acuerdo a la norma, si ya esto ha sido declarado inadmisible el peligro de revisión en la Corte Suprema. El exgerente general del gobierno regional de Ancash, Richa Cabana Chauca, dijo que el consejero delegado al Consejo Regional debe convocar elecciones para elegir a los titulares de la Gobernación y Vicegobernación Regional y los encargados no han cumplido con la expectativa de la población, sostuvo la exautoría regional. Definitivamente el siguiente paso es que el Consejo Regional, a través de su delegado, convoque a nuevas elecciones para cambiar a nuevo presidente, en este caso a nuevo gobernador y vicegobernador, pero ya por resolución, que ya no sea una cuestión de encargatura, porque este tema de la encargatura ha traído un desborde total en los descuidos de todo lo que se viene. Y ya se decía, de que por qué no se han, por ejemplo, previsto dinero para el tema de emergencia, ya comenzaron a venir las lluvias, las carreteras, cómo es posible que un sector tan importante como el Ministerio de Transporte, la Dirección Regional de Transporte, esté haciendo una devolución de dinero. Cabana Chauca ha señalado que el gobernador y el vicegobernador están cumpliendo sentencia consentida, y el consejero delegado no debe dilatar el tiempo para convocar a sesión de consejo, y así de esta manera elegir a las nuevas autoridades regionales. Esto de acá es una cuestión muy visible, y no se puede decir de que el consejero, bueno, el delegado consejero va a tener que manejar y lo va a seguir manejando, postergando, postergando, sacando cierta forma, no que acá la ley, que no que acá, inventando cuestiones que no son. Cuando uno toma una decisión, esa decisión debe ser, se va a llevar las elecciones para tal fecha y punto, y se lleva. Ya verán ahora el grupo de consejeros que van a presentar a sus candidatos ahí, se habla de, por ejemplo, de algunos supuestos nombres por ahí, y de que querán, en este caso, pues el próximo que vaya a ser elegido gobernador tendrá que tener la gran mayoría de los consejeros. Dijo además que el gobernador encargado y el gerente general no han cumplido con sus promesas al asumir sus cargos respectivos, y solo se están pagando las deudas dejando de lado las prioridades de prevención frente a las lluvias en la región, indicó. El señor gerente general dijo, pues no, en estos dos meses que me dan, van a ver, de que acá habló de tantos cuestionamientos, algunos hechos, que en realidad no ha podido determinar. Yo creo que no sé si le falta al señor tomar conocimiento o saber un poco más de lo que es la función pública para poder hacer sus funciones, porque lo que se están dedicando abajo en el gobierno regional es hacer el pago de las deudas que están retrasadas con los empresarios. Solamente se están poniendo al día con los pagos, cuando hay cosas más importantes que priorizar, por ejemplo, esos colegios que han sido declarados en emergencia.